¡HELLO MEDOS TUKIES! A ver un Cibor con 600 partidas Menos de la meta ganadas Lo que pasa es que le veo como muy centrado en el meta Cibor, Gohan, Black Goku No se yo que tal va a ser esto Ya quería empezar de tocando las patas ¿Como? ¿Basta? ¿Que es esto? ¡Lago en la mar! ¿Que cojones he hecho eso? No gana ¡Joder! ¡Que pronto! ¡Joder! ¡Que es poderoso! ¡Estaba muy ni la madre! ¡Que me trajo al mundo! ¡Como es posible! ¡Que me trajo al mundo! ¡Como es posible! ¡Como es posible! No 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 venga venga que fue venga venga es que me queda no mi chan mierda bien bien gohan uff me quedé hijo de fruta que no 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 vámonos no 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 ¡No! ¡Freethers! ¡Golden Freethers! Todo por el todo aquí ¡No! ¡Lígaro! vamos la presión la presión la presión eso de oliva con ese poder de los que limada necesitarán de revancha o no están creo que bueno se le va a dar eso lo está pensando venga a ver, another one igual que antes oh dios joder la madre del cordero coño, lo he hecho bien venga hombre a casa a tu androide voy a bajar un poco tío, a ver si le puedo bajar un poco la vida ahhh, me ha visto venir tres horas antes que no vas a matar con eso, flipao bueno no, 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 el fruto es Gohan este que va a cerrar la vida basta he confundido, en realidad no quería hacer eso pero no esto no va a costar la partida quería hacerle la cerrada tío, ha me dolar yo el que le agarre el Zaman side En fin, vamos a pelearlo porque... ¡No! ¡Mierda de a mí! ¡No! ¿Por qué? ¡No! No te da la vida. ¡No! ¡No te da la vida! ¡Joder! ¡Puto Gohan! ¡Ay, qué bicho! ¡Directo al puto hoyo! ¡Qué? ¡Noettt, hombre! Esto es imposible, todavía no? No, 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 no. Puto Black Goku, o el Goku Black, me da igual. No llega tarde a la conferencia. Pero qué frases de mierda. ¡Buf! ¡Mucho asco el Gohan! No se le da roda eso. Venga, a ver. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Y... Esperando por él. ¡Vaya hambre! ¡Me cago en la...! No, que no me jodes. Que me... ¡Buf! ¿Cómo? ¡Igaro! Ah, no, que no me queda. Y... ... ¡Suscríbete al canal! 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 Y esto es GG Se nos ha enfadado El Sunwanda ha tirado Del cable ¿Qué le vamos a hacer? Hay que saber ganar y perder Y Sunwanda no sabe